Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, volvemos con los analizando partidas de suscriptores Desde aquí decir que si quieres enviarme tu partida, tu jugada o lo que te dé la gana Para que lo analice, para que lo vea y te dé mi opinión Intentando simplemente ayudar y tal Enviarle al correo de mejoresjugadascaramelo.com Lo tenéis igualmente abajo en la descripción ¿Vale? Le deis a más información, justamente en la descripción Y ahí deberían apareceros todos los emails ¿Vale? Todas las cositas, seguidme en todas las redes de todas las cosas Y antes de que sí, vamos con Omar Work Dice, buenas Caramelo, me llamo Omar y te escribo para enviarte mi partida Estoy en plata, oro y no consigo subir por más que haga Esta frase es importante Dice, no consigues subir por más que haga Porque pues se supone que hace mucho, tal y cual Dice, y teniendo en cuenta que no creo que lo haga tan mal Tras ver varios de tus vídeos, decidí enviarte mi vídeo para ver si te apetece analizarlo Lo he grabado desde las repeticiones porque si no, tenía mucho lag Solo grabo cuando estoy vivo, de manera que no se te haga muy pesado el vídeo Échale un ojo si te parece Bueno, la verdad es que es bastante guay, así que vamos a ver directamente esto Vamos a ver qué es lo que hace Omar Porque dice que por más que haga no es capaz de subir de rango Y dice, teniendo en cuenta que no cree que sea tan malo Pues bueno, vamos a ver si es cierto que no es tan malo O sin embargo, Omar no le da un barco ¿Vale? Pero por aquí el modo de repetición Es Ankin, Ankin 10 ¿Vale? He estado viendo el tema del rango Y es nivel 89-90 Lleva jugando un par de temporadas Su rango máximo ha sido oro 3 Con un KD 0.75 en 25 partidas De primera decir que si ha jugado varias temporadas Es nivel 90, significa que no ha jugado prácticamente casi que nada ¿Vale? Está jugando, si no estoy viendo mal En plataformas de PC Seguramente, no lo sé Diría que sí No ponen ningún tipo de flecha, absolutamente nada Pero diría que sí Vale, para empezar ¿Qué es lo que hacen? Rotación Pregunta, Omar ¿Por qué? ¿En qué momento de tu vida? ¿Vale? Has visto en R6 que se ha caído una rotación ¿Vale? O sea, para empezar Se ha caído una rotación Entre el punto y la calle ¿El por qué? ¿Vale? Hay que entender muy bien De que va este juego Y este juego va de que... Hostias Que si quieres aprender Tienes que echarle muchas horas Y tienes que ser los que tienes que echarle muchas horas Sino ponerte a ver Para que haces las cosas Por ejemplo Tú ahora mismo Abres esta rotación aquí Mira, vamos a hacer una cosita A ver si te asomas Un poquito más ¡Ay! Un poquito más Un poquito más Apunta de arriba a derecha Bueno, vamos a ponerla aquí ¿Vale? No quiere colaborar No quiere colaborar Bueno, no es capaz de gastarse Bueno, esa rotación Para empezar Es una pedazo de castaña Es muy mala ¿Vale? Pero horrible ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa rotación Si os dais cuenta Justamente si damos justamente Aquí Esta rotación Es visible desde la claraboya ¿Vale? Porque esta claraboya Se pasa a la gente Y te ve directamente ¿Para qué vas a hacer una rotación? En la que se te ve directamente Todo ¿Vale? Sin tú poder hacer nada Porque al momento que tú puedes apuntar arriba El tío te está viendo los pies Por lo tanto Una rotación totalmente absurda ¿Vale? Porque te haces el tío desde arriba Una rotación que has hecho Porque te da la gana Porque no tiene ningún sentido ¿Vale? No es ni buena Ni siquiera Creo que lo hayas visto en ningún lado Te la he inventado por completo Si es que te pones a ver el equipo Aquí por ejemplo Ni se agacha Pese a que hay una persona Bueno Y aunque no viese una persona Es una posición en la que O te agachas O te quitas de ahí O estás muerto ¿Vale? Porque puede haber gente campeando O lo que sea Tema ventana O lo que sea ¿Vale? Igualmente sigue estando aquí ¿Vale? Sigue estando el mismo pasillo En el que ¿Cuál le pueden? Pues más del mismo Hacer el mismo wallbang Está la puerta abierta No la han matado Porque los otros Los amigos de aquí Son muy malos Serán igual que él Y son todos igual Que en el mismo nivel Porque al final Sea o no No sé qué es ¿Vale? No sé si es una casa Sí, estás jugando en PC Los otros Están completamente sordos La verdad No me voy a engañarte Espero que haya sirvido No lo sé Pero seguramente Ha sido una partida En la que le ha hecho Muchas kills Y esto va a servir Bastante para analizar todo ¿Vale? Para empezar Tema de colocación O posicionamiento del mapa Voy a hacer una guía Gente de cómo posicionarse En los mapas ¿Vale? De cuáles son las posiciones Más típicas para ponerse ¿Vale? Porque la gente no tiene ni idea Vale, pero te digo Ni idea Ya da igual que sea Rango este de plata Rango de... Es que están platinos Gente, he visto gente Que he dicho Tío, es que también No tienes ni idea Del juego, ¿sabes? Ah, que están dos para tres Bueno, vale Por ejemplo, mira Algo bueno El tema de piquear Por lo menos Lo haces bastante decente ¿Vale? Eso te voy a decir Que sí que lo haces bastante decente Un poco extraño Porque en lugar de directamente Para qué estás cubriendo aquí Si es que desde aquí No vas a ver a nadie Tendré que estar ya cubriendo aquí ¿Vale? Es decir, para qué estás Puseando Y apuntando hacia esta posición Y además desde este lado ¿Vale? En plan ¿Por qué no lo haces Desde el lado contrario Y desde derecha a izquierda? No, si el marco lo haces De izquierda a derecha Y apuntando al revés Aquí, por ejemplo Cuando llevas a apuntar De izquierda Sí que lo haces bien ¿Vale? ¿Ves? Bueno, bien Decentes Vale, bastante decentes Para como Has hecho muchas de las otras cosas Eso es lo mejor de momento Que he visto en ti El tema del piqueo Hace la gente Miras en el piqueo En posición de Vale, estos son casuales ¿Qué es? Una y una Pero cómo funciona Ah, no, perdón No, no, no Estaba flipando Vale, no, no Vale No sabemos de momento Si es casual o no Vale, la primera Vamos a ver Un segundito Un segundito Vale Defensa Vale, es que me he perdido un poco Vale, ha saltado un poco ahí Hemos hecho un corte Vale, la primera rotación Bueno, hay gente que la pone Tanto a la izquierda O a la derecha ¿Vale? Según lo que sea A mí me gusta más poner a la derecha Pero bueno, igualmente no hay problema Vale, esta mira ¿Por qué no refuerzas? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Vale? O sea, ¿en qué momento tú decides Poner eso ahí? Estoy analizando Estoy intentando comprender Por qué lo hace O sea, ¿en qué momento? Y mira que has hecho una guía Omar, te recomendaría Que te vieras la guía ¿Vale? Casi que en ninguna situación Es recomendable que hagas eso ahí ¿Vale? Que has hecho con mira Hay que poner la mira Simplemente en una pared Que por cierto Refuerzos os quedan 8 Como estamos viendo justamente por aquí Por lo que Por refuerzos no es No tiene ningún sentido esa mira ahí ¿Vale? Al menos Ese refuerzo Lo has puesto tú e tuyo No lo sé Pones aquí el refuerzo Totalmente absurdo De hecho se suele hacer al revés A la izquierda se refuerza A la derecha se abre Para que puedas tener Un ángulo hacia la escalera Nunca se cierra aquí Porque tienes que tener controlado todo El que tú hagas eso Significa que eres Bueno, es que lo eres realmente Un jugador de nivel muy bajo ¿Vale? Porque tienes miedo de todo Te vas a enfocar solamente en un punto Y te da igual lo que pasa a tu alrededor Eso pasa solamente cuando eres un nivel bajo O cuando tienes miedo Y estás cagate La verdad Pero bueno En este caso intuyo que es porque Eres un nivel muy bajo ¿Vale? Seguramente Conociéndote Vas a cerrarte las puertas de aquí ¿La han abierto la mira? No lo sé La verdad ¿Qué está haciendo? Ah, es que está bugado, ¿no? No sé qué está haciendo La verdad Eh... No sé qué está haciendo Nunca haga ese tipo de cosas O sea, ¿para qué cierras ahí? Es lo dicho Te vas a centrar en un único lado Y vas a dejar todo cerrado Porque... Porque sí ¿Pero por qué te da tanto? Ah, porque es suyo Vale, vale Pensaba... Pensaba que era enemigo Toma zambomba No sabes ni dónde le han tirado, tú Esa zambomba Vale, se acaba de dar cuenta Que hay una trampilla ahí ¿Vale? Pero es un caso Es que... Es absurdo, gente O sea, no voy a decir Ni por qué está mal ¿Vale? No voy a decir Ni por qué está mal Porque totalmente Es muy básico Vale Y lo he dicho Además hay un ejemplo En... En la guía justamente De esta posición, tío Es que me parece bastante absurdo ¿Sabes? Pero igualmente Voy a decirlo Porque habrá gente Que no sepa por qué está mal Gente, siempre se pone este refuerzo Aquí con una mira O si puedes poner una mira Perfecto Porque desde ahí arriba Se ve todo ¿Vale? Ahora mismo Si la persona que está ahí arriba Es inteligente Aquí pega un pepo Tira lo que sea Ve todo esto Destruye No vale Absolutamente para nada ¿Vale? Por eso aquí no es... Si pones una mira Que sea reforzada ¿Sabes? Porque si no es totalmente absurdo Por ejemplo Es que aquí El tema de posicionamiento Bueno, mira El tema de la rodación Vale No tiene mucho sentido Por cómo está hecha la defensa Pero realmente Lo que hay Para lo que ha hecho En las rotaciones Para pasar No por nada No Lo ha hecho Para que él pueda pasar Y así irse de ahí Porque ha visto que no hay nadie ¿Sabes? Sin más Vale Son casuales Porque ha pasado el ataque Vale Vamos a ver el ataque Está con... Ah, no No ha pasado No, pues entonces son rankers Gente O rankers O un rankers Vale Vamos a verla Se pone igualmente con mira Te recomendaría que no jugaras con mira ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sabes utilizarla ¿Vale? Y caramelo Pero es que tendrá que aprender a utilizarla Ya, pero es que no hace falta Que utilices a mira Para saber utilizarla ¿Sabes? En plan Puedes saber el posicionamiento De un personaje O puedes saber Cómo jugar con un personaje Sin jugar con él Al menos con mira ¿Por qué? Porque la función de mira Es poner estos espejos negros ¿Vale? ¿Espejos negros? ¿Se llama? Creo que sí ¿Ojos negros? No sé cómo se llama Bueno, los espejos ¿Vale? ¿Qué ocurre? La posición esa Lo suyo es que la posiciona Mira, esta mira por ejemplo Aquí es buena Pero siempre y cuando Se agache ¿Por qué? Porque si la pone De manera superior La parte de arriba Te la van a ver Desde la puerta doble Del pasillo Que tiene justamente detrás Por eso si la pone agachado No lo van a ver ¿Vale? Ay, pero ¿por qué? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Ves? ¿Qué sentido, tío? O sea, iba a hacer algo Más o menos Bien, más o menos Porque estaba viendo Que lo iba a poner arriba Y lo pone en la otra pared Madre mía Esta va a cerrar La verdad, por supuesto Te falta mucha experiencia Sobre todo de jugar mucho ¿Vale? Entiendo que es normal Porque al final Uno se acostumbra Y basa su experiencia O basa su juego En lo que ve alrededor Y es normal Que si estás en un rango De plata A ver Es que no consideraría Ni que esto fuera plata Tío, esto lo consideraría Un cobre bronce Pero claro Es tan fácil subir en ranked Que en fin Al final Si tú juegas con cobre O con bronce Si no juegas con nadie más O ves vídeos Y no sabes cómo defender O cómo atacar O no sabes siquiera Lo que estás viendo Al final es normal Que tú vayas a coger Lo que está Lo que tienes alrededor ¿Vale? Porque es normal Pero bueno No tenemos sentido Es que ni una ni otra La verdad No sé Pero bueno Un Z4 A ver, está bien Intentar el tema del Z4 Está bien Está bien ¿Vale? Por si alguien se asoma Al humo Está bien La verdad No venga Está muy bien No voy a decirle aquí Qué debería hacer Porque bueno Tiene muchas más cosas Que saber Que el tema De qué tiene que hacer Aquí por ejemplo Consideraría que ha sido Más fallo Del compañero que suya Porque si os da cuenta Le puedo dar Lo que ha hecho el compañero aquí Le puedo dar Aquí Vale Lo que ha hecho el tío Su compañero que está tirado Es pinguear al ping ¿Qué ocurre? El primer fallo ¿De quién es? El primer fallo Es del Giri Es decir De la otra persona El segundo es tuyo ¿Por qué? Porque tú lo que no puedes hacer Es asomarte aquí Sin mirar nada ¿Vale? O sea No miras ni al pasillo siquiera ¿Vale? Porque lo primero que tienes que hacer Es mirar al pasillo ¿Vale? Pero al pasillo al fondo ¿Vale? Por si alguien te está holdeando Que es muy normal Que alguien te holde ¿Vale? Justamente allí En esta posición Lo siguiente que tienes que hacer Ascensor ¿Vale? Por si acaso Por si hay alguien campeando Lo tercero Vas piqueando hasta aquí Sin asomarte ¿Vale? Y luego ya cuando te asomas aquí No hay nadie Ya piques hacia abajo Lo que no puedes hacer Es mirar hacia arriba Es decir Pique hacia arriba Mientras estás poniéndote hacia abajo ¿Vale? Lo he dicho Porque son unos pedazos de botardos Que no dan un barco en movimiento ¿Vale? Y para mucho menos Obviamente Pero bueno A ver También tengo una cosa Si este tío fuera inteligente Debería ser alguien arriba o abajo Pero como no está diciendo nada Esto es obviamente Que es normal Que no se fíe No se apunta arriba ¿Vale? Es más que normal Están dos para dos ahora ¿Vale? Vale Bien Mira eso por ejemplo Me ha gustado bastante Muy bien Vale ¿Ganar en esas? Sí Vale En principio Esta debería ser La última ronda Pasen al ataque Juega con personajes Support Y el ataque es más del mismo Madre mía gente Vete al sueño Madre mía Estoy grabando Estoy tempranito Pero tampoco tan temprano ¿Sabes? Y además dormí bastante Pero bueno Lo he dicho A ver Y ahora puede ser support Sí Pero puede ser también Un personaje en trifrager Vale Igualmente Vamos a ver Posicionamiento de drones Pero no te veo Muy cómodo Con esta sensibilidad ¿Vale? La tienes muy alta Vale La tienes muy alta La sensibilidad No te recomendaría Y te lo digo a ti Te lo digo a todo el mundo No os No os fijéis No os fijéis En las sensibilidades De toda la gente ¿Vale? Porque esta puede ser Mi sensibilidad Pero yo lo controlo bien Y tú lo controlas Como ves Como el culo Pegas unos ratonazos Que no son ni normales ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a ella A esta sensibilidad Lo que no puedes hacer Es meter unos ratonazos De que no sepas Que estás haciendo ¿Vale? El movimiento tiene que ser fluido Y además el teclado O el ratón mejor dicho Te permite justamente hacer eso Hacer una sensibilidad O un movimiento fluido ¿Vale? Porque literalmente El ratón Es como una extensión De tu mano ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que hace por aquí Por lo dicho Yo te recomendaría Bajar la sensibilidad Y si me dices No, que al menos que así Me encuentro a gusto Pues si así Me encuentras a gusto No quiero imaginarme Cuando no te encuentras a gusto Vale, pegas muchos ratonazos Tío ¿Qué está haciendo? No se me ve que está No revises atrás Porque por lo tanto Tú haces unas cosas Que luego Por ejemplo La rotación que hizo En la primera ronda De contactar Totalmente es absurda Pero sin embargo Él No se asegura De que haya nadie aquí Escondido Ni nadie Entiendo que Obviamente una rotación No porque es absurda Pero sí que una persona Puede estar aquí escondida ¿Sabes? Se pone a piquear Resultamente todo Bueno, es más que lo más Y lo ha matado Que es lo peor Pero no tiene ningún sentido Eso que ha hecho La verdad Va a saco No tiene ningún tipo De información Porque la información Que tiene Es de hace unos 20 segundos Esa información Ha podido cambiar Durante pues eso Mucho tiempo Va para adelante Va para adelante Le pingue a la gente Aquí es una Se están disparando De hecho Esto es el celo Disparando a la persona Y este que hace Disparar No sé Bastante absurdo Eso que ha hecho Entiendo que esta la pierden Vale Justamente Sí Vale Vamos a ver Que es lo que hacen aquí Vale Algo bueno Es que no rompe Las barricadas De frente Vale Está bastante bien Sin información Ninguna Hasta luego O sea Esa es fundamental Y lo pone aquí O sea Hostias Hostias Vaya huevos que tienes Además ahí Por toda la cara En mitad de la nada Te pueden ver Desde mis sitios Si pusieras No Hubiera estado muy guapo Que el tío hubiera Puseado Cuando tirase la granada Hubiera dicho ahí En plan cositas guapas De hecho De hecho El otro Ni ha disparado Ni un solo Tiro El otro Se expone demasiado Siempre En todos los sitios Se expone demasiado No ha Hubo un elemento De rotación Absolutamente Nadie No ha puesto Ni refuerzo Dudo que los otros Ah mira Los otros han puesto 8 refuerzos Para saber dónde Al menos ha pingueado Con el amarillo Para que sepan Tal igual Me tiene demasiada sensibilidad Tío No sé Cometes demasiados errores Demasiados Igualmente Mi recomendación Más primordial Lo que deberías hacer Juega más Sin más Juega más Porque al final Todo te lo va a dar La experiencia Y no estás jugando Mucho Porque si llevas dos temporadas Y apenas has jugado Para ser nivel 90 Jugar no has jugado mucho 11 cuadrito Tira el 14 11 cuadrito que le tire Ay Pierden también esta ronda Por aquí El tema del tronillo No lo voy a comentar Yo creo Porque bueno Intentarás contarse Ya no va a dar tiempo Así que no Bueno Vamos adelante Sigue haciendo todo el rato El mismo ¿Qué hace? Cero información Y siempre hace el mismo Tío La que está liando Tío Gente He dicho al principio Que era de PC A ver Yo era de PC Porque bueno Me he supuesto que era de PC La verdad Sí De hecho es de PC Porque lo tengo por aquí ¿Verdad? Sí es de PC Exacto Vale Pero sí Madre mía También el nivel del otro Ah vale Eso se pone que está No 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 Eso no está reforzado Es un bug Y pone una carga Por la cara En la que no hay nada Información ninguna O sea No tiene O sea Tiene drones Y no los usa para nada Hay mucho que mejorar ¿Eh Omar? Hay mucho Sobre todo Posicionamiento de mapas El tema de Pues es que El tema de Personajes Tienes que aprender A utilizar los personajes No coge un personaje Para hacer Por ejemplo Eso que has hecho O con Tachanka Al principio O con la mira después Porque Tú pensarás que da igual Pero realmente Eso te puede Joder y mucho Y ya no solo a ti Sino a tu equipo Vale Vale A ver si se queda Aflacado con el drone Esa es la información Nada Está acostumbrado Se piensa que es un carotute Porque tampoco tiene Información de sus compañeros ¿Sabes? Se puede hacer el tema de Diana En cualquier sitio Bueno Bueno El sitio es que debería Piquear aquí Antes que nada Irse a Cyber Que es lo que tiene a su derecha O impresora Como quiera llamarlo Y a ascensor Eso de mirar hacia adentro ¿Para qué? ¿Tiene persona allí? No lo matan No lo matan Y de hecho mata a él Bueno ¡Cáletelo ahí! ¡Cáletelo! Lo he dicho Hay que entender Que también El nivel del otro Va a querer usar la habilidad ¿Verdad? Sí Pero no le va a dejar Tiene que ponerse de pie Se acaba de zumbar el suyo No mira ni para atrás Para ver dónde ha muerto el compañero Uf Pues le acaba de salvar la vida El compañero Es que al final Son muchos detalles Son muchísimos detalles Los que hacen que Pues bueno Que esto sea Joder Que sea el Uf No sé qué más hacer Para mejorar O es que ya no puedo hacer más Ya estoy en mi tal Lo que hay que hacer Para empezar Es mejorar Es jugar mucho Lo segundo Eso de No creo que lo haga tan mal Joder He visto literalmente De todo lo que has hecho A ver Yo es que soy una persona Muy directa ¿Vale? Pero Ha puesto ya el refuerzo No, no ha puesto el refuerzo De todo lo que has hecho Has hecho muy poquitas cosas bien ¿Vale? Como para decir Hostia Es que normal que no subas de rango O que no mejores ¿Sabes? Vale No, no ha puesto ningún refuerzo No, la voy a poner tal cual Vale O sea, error tal error Pero es normal Yo espero que después de este vídeo Omar vea que Esto es un error hacerlo así ¿Vale? Que se va a poner Ahora abre Ah, no Va a abrir todo Vale Típica Típica mentalidad de jugadores Muy bajo De tiene que romper toda la pared entera ¿El por qué? No sé Pero vamos a romper toda la pared entera Que queda bonito Eso no sé si lo habrá hecho o no Ahora aquí Un refuerzo No sé muy bien por qué La verdad No sé Vale Cuando tiene que ponerlo lo pone Cuando no tiene que ponerlo ¿Lo pone? En fin Eh No sé si es por el Repetición El modo de repetición Pero te recomendaría En caso de que sea por el modo de repetición Bueno, vale Entiendo que tengas el FOW al 90 Si no Súbete el FOW ¿Vale? O sea, olvídate de Tener el nivel del FOW El campo visual Al 60 Porque esto es de Jugador de consola De hace Dos años ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Hace Bueno, hace nada Pusieron en consola El tema del campo visual Y por eso La gente lo subió Hace un año La gente estaba siempre Con el FOW de 60 O con el campo visual de 60 Porque era el único campo visual que tenía Amigo Evoluciona No pongas el campo visual de 60 Es que se ve Ya que de primera vez que eres Una persona muy novata ¿Vale? Cuando haces eso Esta es la posición en la que puedes morir Hostia, que es que la ha puesto en todo el medio La madre que me puto parió Si reforzar absolutamente nada Es que no se reforza nada O sea, si os dais cuenta Lo único que hace él es reforzarse para sí mismo ¿Sabéis? O sea, lo único que hace es Se reforza para sí mismo Y ya No reforza ni eso para ganaje No reforza absolutamente nada ¿Por qué? Porque dices Va, eso no es mía Hay que entender que R6 es un juego de equipo Gente Y que no es un juego para nada en solitario Aunque puedas hacer jugadores de soltero Vale, pero es un juego de equipo Vale, aunque luego tú te vayas a tomar por saco De Romero, lo que quieras Vale, pero Si tienes que reforzar todo ¿Que tu equipo no refuerza? Bueno, vale Al final te canses y tal Porque es normal que tu equipo no refuerce Y al final Dices, ah, pues yo tampoco Ya, pero es que al final Si tú quieres ganar O quieres mejorar y tal Lo que no puedes hacer Es hacerle caso a tu equipo ¿Vale? Por lo dicho ¿Quién va a mejorar? ¿Tú o tu equipo? Entonces refuerza ¿Sabes? Aunque no sea una posición En la que a ti te vaya a tal Vale, da igual Al final es tu defensa Y es tu equipo Y eres tú En que a ti te va a ver ¿Verdad? Sí, exacto Bueno, no comprende El tema del posicionamiento Pero bueno Más que normal, supongo Quiero ver como utiliza El tema del C4, gente A ver si utiliza De manera correcta O no ¿Veis lo que ocurre? Si ahí Ficar Al final Duca no está teniendo bien Pega ahí abajo Porque Tiene que pegar ahí abajo Va a querer plantar al otro Vale, ahora están abriendo Lo abre a altura alta Para que tenga el saltar El otro también es un pedazo De De inútil Que te cagas Han ganado esta partida Queda una última ¿Verdad? Van 4-5 4-4 4-4 Exacto Vale A ver Ahora va con una Twitch Va a reforzar Hacer algo Se lo va a comer El de la izquierda Se lo va a comer Mira ese también, tío Vamos a bombar Lo normal es que aquí Te abran por la derecha Incluso que se haga Vuelvan desde la derecha Va a ir siendo defensor Pero bueno No vamos a pedir tampoco Peras al Olmos En el rango en el que estará Que estará en un No sé lo que estará Verdad El de la izquierda El Azor No se lo puedo creer Es Azor, ¿verdad? Acaba de morir el Azor Madre mía Acaba de morir el Azor Por una Climor Que había en esa Madre de puta Madre de puta Creo que sí Que era Azor Es que disparas Por disparar, ¿eh, perro? No digo nada Pero es que disparas Por disparar O sea, es que ni intentas Tiene necesidad muy alta Vuelvo a dar perdido Es que disparo por disparar Para ver si lo doy Y la pistola Dispara por todos lados A ver si con un golpe de suerte Disparo Algo que estaba yo Y ayer lo mataban Gente, pues a ver Has cometido muchos errores Rahumar Ah, tiene mucho trabajo Para hacer Sobre todo Tiene que jugar mucho más, ¿vale? Muchas veces El primer error que hace la gente Es no jugar demasiado, ¿vale? Pretender es ser bueno O ser mejor que otra persona O sea, mejor En un rango Haciendo lo menos posible Es decir ¿Cómo vas a poder mejorar? Y vas a ser mejor Si realmente no juegas No, ya es que solo puedo jugar A ver Pues si solo puedes jugar Una vez a la semana Dos veces a la semana Es normal que al final no mejores ¿Vale? Porque en este juego Al igual que en la vida Todo se hace a base de Mejorar O mejor dicho A base de Repetir cosas ¿Vale? A nivel de Si solamente puedes jugar Una vez a la semana Pues chicos Pues al final no vas a mejorar Nunca O el nivel que vas a tener Jugando en un día a la semana Va a ser bastante pocho Bastante nulo Yo actualmente Apenas juego Igualmente Ya tengo un nivel Y ya no solo es el nivel Ya es la experiencia Ya es la memoria muscular Es como Joder Es como cuando vas al gimnasio Gente Yo puedo haber ido al gimnasio Durante Cinco años seguido Que dejo de jugar Perdón Dejo de ir al gimnasio Durante un tiempo Y luego cuando vuelvo otra vez El cuerpo sabe a lo que ha ido ¿Vale? Entonces el cuerpo lo que hace Es amoldarse Os pongo mi ejemplo En este caso ¿Vale? Que dice Hostia Caramel No se ve que estaba tan petado Es que yo de normal Si no voy al gimnasio El cuerpo Se queda normal Ahora en la que vaya al gimnasio Como ya fui en su momento Muchísimo tiempo El cuerpo tiene memoria muscular Con los juegos pasa lo mismo Si estás jugando muchísimo tiempo A un juego O te has pasado Mucho tiempo jugando a un juego Lo dejas durante un tiempo Y luego vuelves Obviamente el cuerpo va a acostumbrarse O mejor dicho Las manos El cerebro Un poquito Todo va a acostumbrarse A justamente eso Si no juegas nunca ¿Qué pretendes? ¿Hacer lo mismo? ¿Ser igual de bueno Con una persona que sí que juega siempre? ¿Sabes? Es complicado Pero bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo por aquí Obviamente agradecerlo Con un buen ratito De 2000 likes Para más vídeos como estos Si no me conocías Mi nombre es Caramelo Y bueno Subo mucho contenido de Remus Siege Y por supuesto Si no me conocías Pues suscríbete Así que amigo Un placer nuevo En el siguiente vídeo Y comence mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes